Bueno, llegamos a Salta, este es el vehículo que vamos a alquilar, ahí estos chicos están haciendo el contrato Es un Logan Bueno, bastante calor en Salta, la verdad que algo de más de 30 grados, un poquito de viento No hemos almorzado, se nos atrasó el vuelo, así es que vamos a ver si comemos en el camino Vamos a conocer en esta oportunidad, vamos a ir hasta Cachi Vamos a hacer la Cuesta del Obispo, así es que vamos camino a la Cuesta del Obispo Vamos a ver si encontramos algún lugar para comer algo Bueno, acabamos de comprar unas empanaditas Se nos atrasó el vuelo, regresamos a comprar unas empanaditas ¿De qué compraste? Compre salteñas, dos de matambre, dos de charqui y dos de pollo Ahí vamos a probar un poquito de cada una Así que ahora estamos en el carril, vamos a bajar a comer algo porque son como las 2, 2 y media de la tarde Sí, 2 y media de la tarde Y de ahí vamos a continuar viaje, estamos en la Ruta 68 Justamente en una linda placita que encontramos acá, vamos a comer algo y vamos a salir Acabamos de pasar por el carril pero en realidad salimos de la ciudad de Salta Vamos a transitar por la Cuesta del Obispo Vamos a hacer la recta del Tintín Hasta llegar a la ciudad de Icachi En total vamos a hacer 160 kilómetros Estamos pasando por Chicoana Nos ha tocado un día con mucho viento Y desde aquí, desde Chicoana a 1270 metros sobre el nivel del mar Ya estamos transitando la escénica Ruta 33 Hasta llegar a la altura máxima de 3.340 metros sobre el nivel del mar Donde se encuentra el Mirador y la Piedra del Molino Y este que estamos observando es el río Escoipe Que nos va a acompañar a lo largo del camino El camino que serpentea entre montañas imponentes Y paisajes que parecen sacados de un sueño Nos va llevando cada vez más alto Primer parada que vamos a hacer en esta escénica Ruta 33 Este es el Valle de Lerma El Mirador sobre el viejo puente Malpaso Ese que podemos ver enfrente es el puente nuevo Y el camino por el que veníamos es ese que está ahí Y el camino por el que veníamos es el Valle de Lama Y el camino por el que veníamos es el Valle de Lama Mientras continuamos ascendiendo, encontramos otro mirador con tonos rojizos. Acá encontramos otro mirador, San Fernando de Escoype, que continúa con tonos rojizos. Mientras continuamos con tonos rojizos. Cuenta la historia que en 1622 el Monseñor Cortázar, la máxima autoridad eclesiástica de la época, viajaba hacia Cachi y tuvo que pernoctar en la mitad de la subida, ya que la dificultad del trayecto sinuoso requería de varios días para llegar a Argentina. Desde ese momento, el camino fue llamado popularmente Cuesta de la Dormida del Obispo. Y luego se simplificó su nombre por Cuesta del Obispo. Y nos encontramos con otro mirador donde hay una cruz y podemos ver las montañas de fondo que parece que están tapizadas en un hermoso verde, el camino por donde veníamos subiendo y la inmensidad de este valle. Y nos encontramos con otro mirador. Este es el mirador del Valle de Lerma, aquí en la Cuesta del Obispo. Y en el siguiente mirador, la naturaleza nos dio una hermosa sorpresa. Mirá qué hermoso, mirá. No, pero no creo que haga nada, ¿no? No, no. Qué lindo haberlos encontrado en este mirador y poder estar tan cerca. Cuidado, Olga. Igual vamos a mirar, vamos a mostrarle algo de la vista desde este mirador. Y llegamos a uno de los miradores, no sé, creo que no es el más alto. Ahí nos comentaba el hombre ahí que hay otro más de la Cuesta del Obispo. El hombre que vende salamines nos comentaba que este ya es el anteúltimo mirador antes de llegar a la parte más alta, que es la Piedra del Molino. Y ahí podemos observar todo el camino por donde veníamos subiendo. Dale, dale. Sí, sí, sí. Este es el puesto del hombre que vende salamines de llama y queso casero. Estela no se aguantó, así es que fue a comprar salamines y queso para hacer una picadita a la noche. No se aguantó, así es que fue a comprar salamines y queso casero. Y llegamos a la parte más alta de la Cuesta del Obispo, al mirador, la Piedra del Molino, a 3.348 metros sobre el nivel del mar. Donde también se encuentra esta pequeña capilla San Rafael. ¡Suscríbete al canal! Esta es la Piedra del Molino, cuenta la historia que era transportada en un carro en el año 1927 y que por el peso se partió en dos. Estaba destinada a una estancia del valle y sus dueños jamás volvieron por ella. Y es la que le da el nombre al punto más alto de la Cuesta del Obispo. ¡Suscríbete al canal! Estamos muy tarde, estamos dentro del Parque Nacional de Los Cardones. Increíble estar en la recta del Tintín, es algo que nunca pensé que íbamos a pasar. Estamos acá, así que vamos a recorrerla juntos. ¡Wow! ¡Impresionante! La recta del Tintín fue diseñada hace 500 años por el Imperio Inca, que trabajó para construir este sector del Camino del Inca, es decir, este enorme camino, que fue una red de carreteras de 60.000 kilómetros, era la principal vía entre América del Sur y el Caribe. Y acá estamos en el Parque Nacional de Los Cardones, es uno de los más grandes del mundo. Pensábamos que lo habíamos pasado, pensábamos que estaba antes de la recta del Tintín, y está a la mitad, así que lo vamos a mostrar, vamos a recorrer, hay como un circuito, vamos a recorrer parte del Parque Nacional de Los Cardones. Hay un circuito como un sendero donde se puede ir leyendo, acá vamos a ver la parte de la jarilla. El crecimiento promedio de un cardón es de 1 a 5 centímetros por año, por lo que la vida del cardón depende de que su semilla caiga y germine bajo alguna planta que le proporcione protección del sol y de las heladas durante los primeros años. Allí aprovecha la humedad del suelo y la sombra de esta verdadera niñera, la jarilla. La importancia de esta relación es enorme porque se estima que de las casi 80.000 semillas que produce cada fruto, solo germina una. Los cardones tienen una vida perfecta. Es un cardón promedio que excede los 250 años. Sus espinas cubren totalmente su tronco y miden hasta 30 centímetros de largo. Los cardones florecen cuando llegan a la madurez reproductiva a los 40 o 50 años de edad. Su tronco es usado por aves y roedores como refugio y su fruto como alimento para los animales. Ya se nos está haciendo de noche, pero alcanzamos a ver algo y mostrarle algo a ustedes del Parque Nacional Los Cardones. ¡Gracias! ¡Gracias! Y llegamos a Payogasta en el corazón de los valles calchaquíes a 15 kilómetros de Cachi y sobre la mítica ruta 40. ¡Gracias! 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 La ruta 40 entre Payogasta y Cachi de noche. Bastante angostita la ruta 40. Por fin llegamos, por fin estamos haciendo un tramo en la ruta 40, la mítica ruta 40 de noche. ¡Llegamos a Cachi de noche! ¡Pero llegamos! Estamos caminando en la noche, acabamos de llegar a Cachi recorriéndolo, está muy lindo. La verdad que la temperatura también bastante bien, lo que es la Cuesta del Obispo estuvo frejito, con viento y frío, pero acá está lindo. Y enseguida nos fuimos a ver el departamento para dejar nuestras cosas y lo que más nos llamó la atención es que alquilamos en la coplera y Otilia, la dueña, nos recibe con unas coplas. ¡Viva la fiesta de la Pachamama! ¡Viva la fiesta de la Pachamama! Y de milo, y de milo, y el ojo, y la leche, y la cuajada, y de la cuajada, que si yo, soy calleña, libre y dueña, libre y dueña. Soy de Santa, ya no faltan, ya no faltan. Y después de haber acomodado nuestras cosas, nuestras pertenencias, salimos a buscar algún lugar para comer. Viendo que estaba todo lleno, encontramos un excelente lugar, el Abasto de Cachi, donde se come verdaderamente muy rico. Música Bien amigos, y desde la plaza de Cachi, ya tarde en la noche, porque, bueno, nos levantamos muy temprano, se nos atrasó el vuelo. Bueno, estuvimos todo el día haciendo la Cuesta del Obispo, que es bastante zigzagueante. Y bueno, después de ese estafado de cordero, estaba genial. Cazuela de cordero. Cazuela de cordero. Así es que, me parece que nos estamos viendo en el próximo video. Chau chau. Y muchísimas gracias por habernos acompañado hasta este momento. Música 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 Música